No creo entender lo que ahora estás sintiendo No te explicas como operan que el amor se perdió Porque no me lo dices, tu rostro es predecible Tus manos están frías, todo indica que el día Llegará, que todo acabará Los mayores no tienen la culpa Yo confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Cuando está muerto ya no hay más detrás Creo que es mejor así para los dos Pues el amor quedando en el silencio Y en tratar de ser perfectos Creo que es mejor así para los dos Pues no hay amor Se ha perdido esa magia y nos quedó Solo este amor Música Los mayores no tienen la culpa Yo confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Cuando está muerto ya no hay más detrás Creo que es mejor así para los dos Creo que es mejor así para los dos Pues el amor quedando en el silencio Solo este adiós Donde yo te he conocido Bendito el día en que te vi Y la hora en que por fin Lo nuestro se volvió amor Y marcó un nuevo destino Y marcó un nuevo destino entre tú y yo Te doy gracias a ti Por alejar mi soledad Esa que tanto me hizo mal Ya no hay más miedo Y es porque Me das completo el corazón Y no hay ninguna condición Por eso te amo Por eso te amo como tú me amas amigo Mi vida ya no es vida sin tu amor Nada me importa solo tu amor Eres lo que necesito Te amo tanto y quiero morir justo así El aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor en toda su extensión Quien me inspira, quien me da motivación Quiero ver pasar el tiempo Aferrándome a tu cuerpo Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir Te amando El aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor en toda su extensión Quien me inspira, quien me da motivación Quiero ver pasar el tiempo Aferrándome a tu cuerpo Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir Te amando Aferrándome a tu cuerpo Tengo que aceptar que me arrepiento No debí de herir en tus sentimientos Pero es que a veces me desespero Hablo sin pensar y le lastimo el corazón A quien más quiero Tú también tienes dos, tres defectos Pero no es ni el caso ni el momento Si he venido es para recordarte Que te estoy amando más que a nadie Y que jamás podría dejarte Te quiero tanto Tú bien lo sabes pero te encanta escucharlo Y lo repito Pa' comenzar de que vuelvas conmigo Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, dame un beso y ya no te hagas de rogar ¿Por qué te cuesta perdonar? Por eso ya deja de llorar Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hagas tanto teatro No hay necesidad Si ya te cuesta perdonar Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, dame un beso y ya no te hagas de rogar ¿Qué te cuesta perdonar? No hay solución Será mejor ir juntando mis cosas Lo que te di lo dejo ahí con todas las derrotas Ya me canse y no quieres ver Que aún lo de nosotros todavía puede ser No insistiré, así está bien Sé que por mí no queda Perdóname si no logré romper esa barrera Que puso un día tu corazón Después que las peleas Terminaron con aquel grande amor Ya sabes que te quiero Y te deseo lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas Y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele el odo Diego Pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía Hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme Es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento Que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca Aún no te quiero Vete ya Para ti no hay nada más Ya se acabó Tu amor murió Todo está muerto Y con dolor me voy Yo sabes que te quiero Pero hoy te deseo lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas Y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele el odo Diego Pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía Hace tiempo no eres mía Que aunque quiero quedarme Y aunque quiero quedarme Es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento Que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca Aún no te quiero Vete ya Para ti no hay nada más Ya se acabó Tu amor murió Todo está muerto Y con dolor me voy Y con dolor me voy Dime cuántas veces no me has prometido Que no regresarás Porque soy lo peor que algún día en tu vida se pudo cruzar Cuántas veces me has dicho Que loca regresas Que son puras penas Cuando estás conmigo Dime cuántas veces no te he perdonado Después de insultar Al cariño que entrego Me matas por dentro Y con solo llorar Caigo a tus pies rendido Pero ya estoy cansado Siempre haces lo mismo Y por eso te digo Que ya no estoy dispuesto A que siga rompiendo las mismas promesas Nunca vas a cambiar eso Ya lo entendí Vete y nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas De tus palabras que asesinan No estoy mejor así Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor Se ha muerto todo y ya no puedo Perdonarte Es muy tarde Es muy tarde Ya no estoy dispuesto A que sigas rompiendo Las mil y un promesas Nunca vas a cambiar eso Ya lo entendí Vete y ahí nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas De tus palabras que asesinan Estoy mejor así Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor Se ha muerto todo y ya no puedo Perdonarte Ya es muy tarde Ya es muy tarde Es muy tarde Me enamoré Desde el momento en que la encontré Que ya tenía la mirada Estaba viendo el cielo Y pidiendole a una estrella Que cumpliera aquel deseo De hallar amor verdadero Me enamoré Sin darme tiempo a nada Y me acerqué Y me acerqué Con voz entrecortada Y le dije Sé que no nos conocemos Más si puedo acompañarte Más si puedo acompañarte Y tú me dejas Me presento Y ella me respondió Y ella me respondió ¿Por qué no? Yo tampoco sé quién eres Pero siento que me quieres Así nació el amor Y un beso fue el que nos unió Me siento tan bendecido Por tenerla en mi destino Y así Ella escribe la mejor de mis historias Con lo dulce de sus besos me enamora Con su amor me da la calma Me ha devuelto la esperanza Ella me ha curado el alma Y así Dice que soy la mejor de sus historias Dice que llegué del cielo Y que me adora Que este sí es amor Me da igual También siento lo mismo Por eso a Dios le agradezco Porque soy la mejor de las historias Dice que soy la mejor de mis historias Con lo dulce de sus besos me enamora Con su amor me da la calma Me ha devuelto la esperanza Ella me ha curado el alma Y así Dice que soy la mejor de sus historias Dice que soy la mejor de sus historias Dice que llegué del cielo Y que me adora Que este sí es amor Me da igual También siento lo mismo Por eso a Dios le agradezco Porque somos la mejor de sus historias Porque somos la mejor de las historias Gracias Que somos la mejor de sus historias Y que es lo que soy la mejor de la mujer Y que es lo que soy la lucha Por eso a Dios le agradezco Pero oye, no me duele más tu ausencia, ya no siento frío y por fin sonrió. Puedes ver que tú estás muy mal, empieces a llorar porque es muy tarde. No me tomes de la mano y ten vergüenza, todo está olvidado. Yo ya no te amo, te juro que has dejado de importarme, ahora no es mi problema lo que te pase. Renunciaste a mi amor, cuando no hay más que amarte, te perdiste. Yo te dije que te amaba y lo entendiste. Hoy ya no me parte el alma verte triste y escuchar decir que me amas, ya no me provoca en nada. Me perdiste. Yo te dije que te amaba y solo te fuiste. Riendote de mi desgracia, solo dijiste nunca volveré. Yo no encuentro lo que abandonaste ayer. Yo te dije que te amaba y solo te fuiste. Yo no encuentro lo que abandonaste ayer. No me perdiste. Yo me perdiste. Yo te dije que te amaba y solo te fuiste. Yo te he dicho que te amaba y solo te fuiste. Yo te cuido. Te perdiste, yo te dije que te amaba y no entendiste Hoy ya no me parte el alma verte triste y escuchar decir Si te amas ya no me provoca nada Te perdiste, yo te dije que te amaba y solo me fuiste Riéndote de mi desgracia, solo dijiste nunca volveré Yo no encuentro lo que más, no nací ayer Yo no encuentro lo que más, no nací ayer Yo no encuentro lo que más, no nací ayer Así, muy difícil tratar de separarme De tu lado se va a cerrar, mi mente no me deja Que te deje pero el corazón me pide y tú es que me aleje de tu amor Y aunque sé, no estás conmigo y al abrazarte solo Siento, creo que traigas ti y te amo demasiado Pero ya no puedo más, no me necesito Pero aquí estás y no te vas Y me partes la vida en mil pedazos Cuando dices que me amas Sabiendo que no es así No sigas por favor con este cuento Y déjate de tontería Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo? Ya basta de este juego, conozco bien tu plan Sabes que si te alejas me puedo encontrar Alguien que si me quiera Que me escuche y que me entienda Que logre este amor que te tengo de mi alma arrancar ¿Para qué sigues conmigo? Si no me quieres vete y no regreses más No merezco estar triste por tu felicidad Baby, me a tu manera Y en la que este amor se muera No quiero saber más de ti si estás bien o estás mal Si no me quieres amar No sigas por favor con este cuento Y déjate de tonterías Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo? Ya basta de este juego, conozco bien tu plan Sabes que si te alejas me puedo encontrar Alguien que si me quiera Que me escuche y que me entienda Que logre este amor que te tengo de mi alma arrancar ¿Para qué sigues conmigo? Si no me quieres vete y no regreses más No merezco estar triste por tu felicidad Baby, me a tu manera Deja que este amor se muera No quiero saber más de ti si estás bien o estás mal Si no me quieres amar Espero que no sea demasiado tarde Para decirte lo mucho que lo siento Tú no tienes Tú no tienes la culpa de lo que me ha pasado Y no debía haberte lo contado Te pedí perdón de rodillas Sé que no remedia el daño que a tu corazón le causaba Pero si te lo digo es porque te amo No quise hacer que llorar Así es que no sentía lo que hoy he sentido Cuando estás cerquita Y ahora sé que junto a ti Puedo borrar mi pasado Espero que no sea demasiado tarde Pa' darte mi cariño y mi amor Demostrarte Jurarte las heridas que pude causarte Quiero ser que tu felicidad nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón quisiera regalarte Según estoy ahora de que tú en mi vida Eres lo que hace falta en mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Espero que no sea demasiado tarde Pa' darte mi cariño y mi amor Para darte mi cariño y mi amor demostrarte Jurarte las heridas que pude causarte Quiero ser que tu felicidad nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón quisiera regalarte Según estoy ahora de que tú en mi vida Eres lo que hace falta en mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte ¡Suscríbete! 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 Antes de que sea demasiado tarde No vaya a ser que algún día me busques Y no esté donde me dejaste Abre los ojos Y sienten lo que por ti estoy sintiendo Quiero que entiendas lo mucho que te amo Y comprendas que no estoy mintiendo Cuando te digo que tú eres mi vida Y por ti es que me muero No me cansa decirte lo mucho que te amo y me gustas Tú no lo entiendes si en un mal momento regresan tus dudas Cometimos errores los dos Pero por mí está olvidado Y hoy te doy el tiempo Para que puedas pensarlo Y abre los ojos Antes de que sea demasiado tarde No vaya a ser que algún día me busques Y no esté donde me dejaste Abre los ojos Y sienten lo que por ti estoy sintiendo Quiero que entiendas lo mucho que te amo Y comprendas que no estoy mintiendo Cuando te digo que tú eres mi vida Y por ti es que me muero No, 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 no Fallé a la promesa de no gritarte Fue tan sencillo echarlo todo a perderlo Y sé también que estás dispuesta a todo Quieres marcharte y yo no encuentro ningún modo Para evitar que hoy te aleje No, no creo que entiendes que no te detendrás Pues ya lo tienes decidido y no vas a escuchar Solo recuerda que no todo es mi culpa Que dices cosas porque el herirme te gusta Y eso está bien si es lo que quieres Pero por favor, piénsalo mil veces Antes de que te vayas y me olvides Si mi amor no te conviene Y si es que te vas y nada te resulta Yo no voy a dejar de esperarte Porque te amo y nunca podré olvidar Cuanto me gustas De engañarte ser un sol Que no calienta ni me alumbra Tu recuerdo matará Aunque mi cuerpo siga vivo Mi alma no hallará la paz Al no tenerte aquí conmigo Porque te amo y aunque nunca he creído En los milagros Hoy comienzo a tener fe Hoy quiero estar equivocado Si es que cambias de pensar Te voy a dar gracias al cielo Pero si no recuerda amor Cuanto te quiero Que aquí te espero Porque te amo y nunca podré olvidar Cuanto me gustas Extrañarte ser un sol Que no calienta ni me alumbra Tu recuerdo matará Aunque mi cuerpo siga vivo Mi alma no hallará la paz Al no tenerte aquí conmigo Porque te amo y aunque nunca he creído En los milagros Hoy comienzo a tener fe Hoy quiero estar equivocado Si es que cambias de pensar Te voy a dar gracias al cielo Pero si no recuerda amor Cuanto te quiero Que aquí te espero No Rogue On Noao No 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 Si pensabas que porque yo te amaba Iba a soportar tus caprichos no voy a hacerlo más Si pensabas que en mi vida hacías falta Yo sin ti no me voy a morir, eso ya lo comprendí Puedes marcharte si quieres, yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Un día volver porque ya no me encontrarás Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte, pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Un día volver porque ya no me encontrarás Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes Un día volver porque ya no me encontrarás Que triste es saber que nuestro amor hasta aquí llegó Se está muriendo y no hay más que hacer Inevitablemente sé Que moriré también Que sorpresa me llevé Al escuchar que estás cansada ya Que no soportas más El fingirme una caricia Llena de lastimar Y no sé, no sé, no sé Lo habré hecho para merecer Este castigo que no logro comprender Si de mi alma y de mi amor Ya lo inventé Quizás, quizás Si no te logro entregar Y si merezco el título de perdedor Es porque tú me estás haciendo ese favor Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuánto lo siento No existen revolvimientos cuando ya no hay nada dentro Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Voy a aceptar que es el destino que cambió nuestro camino Nos arrastra a este abismo donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Quizás, quizás Quizás No podré entregar completo el corazón Y si merezco el título de perdedor Es porque tú me estás haciendo ese favor Y no merezco que me humilles Y no merezco tu desprecio Es tan fácil dar la espalda y decir cuánto lo siento No existen revolvimientos cuando ya no hay nada dentro Y no merezco que me humilles No merezco tu desprecio Y no merezco tu desprecio Voy a aceptar que es el destino que cambió nuestro camino Nos arrastra a este abismo donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo No merezco tu desprecio Y no merezco tu desprecio No merezco tu desprecio Haciendo tu desprecio Te voy a perdonar, espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el rencor y yo no vamos de la mano Te voy a perdonar, espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el rencor y yo no vamos de la mano No conozco el orgullo, porque nunca lo he tratado No le hago caso a lo que dicen y el dolor lo hago a un lado Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado, porque el mejor de mis amigos es el amor Que tú me has dado Que gano con dejarte, si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte, terminaré por llorar Que gano con molestarme, por lo que dicen de ti Que me digan quien es perfecto, o quien es libre de sufrir Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado, porque el mejor de mis amigos es el amor Que tú me has dado Que gano con dejarte, si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte, terminaré por llorar Que gano con molestarme, por lo que dicen de ti Que me digan quien es perfecto, o quien es libre de sufrir Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te veo y no lo creo en este cuento. Me convierto en tu Romeo. Estoy llorando lágrimas de sangre. Dispiértame por un instante y vuélveme a querer. Recuérdame cómo es contigo, píntame en tu piel. Y sin dormir amanecer, temblando de placer. Y entre los dos matar el frío, hazme estremecer. Y sin saber que ya te has ido, miénteme otra vez y vuélveme a querer. Sigo soñando. ¿Qué te tengo en mi cama en la madrugada? Es intensa entre tus brazos, pero prefiero despertar y verte. En la eternidad de poder amarte y vuélveme a querer. Recuérdame cómo es contigo, píntame en tu piel. Y sin dormir amanecer. Y sin dormir amanecer, temblando de placer. Y entre los dos matar el frío, hazme estremecer. Y sin saber que ya te has ido, miénteme otra vez y vuélveme a querer. Gracias. 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 Gracias.